Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Sorprendente confesión de Kahn Yaman antes de esa gran reunión. La cuenta atrás ha comenzado. El popular actor Kahn Yaman anunció que ha comenzado la cuenta atrás para su tan esperado nuevo proyecto. Sin embargo, las declaraciones que hizo justo antes de este anuncio impactaron como un bombazo en la agenda de la revista. El guapo actor, que cuenta con una amplia base de fans en todo el mundo, llamó la atención tanto de la industria como de sus fans al hacer llamativas confesiones sobre su carrera y su vida privada. Entonces, ¿qué había en estas declaraciones hechas por Yaman antes de la gran reunión? Aquí están los detalles. Este gran encuentro puede ser el inicio de una nueva era. Kahn Yaman afirmó que el éxito que logró en proyectos nacionales e internacionales lo mejoró en muchos aspectos. La popularidad que adquirió, especialmente en el extranjero, le abrió nuevas puertas y también aumentó las expectativas. Al afirmar que este gran encuentro podría abrir las puertas a una nueva era en su carrera, Yaman dijo, cada paso que he dado en mi carrera me ha llevado al siguiente punto, pero creo que este encuentro puede ser el comienzo de otro. Era tanto en mi carrera como en mi vida. Confesiones sinceras a sus fans, he estado en proceso de redescubrimiento, especialmente en los últimos años. El actor, que quiere establecer un vínculo más profundo consigo mismo, afirmó que ha entrado en un proceso de redescubrimiento en los últimos años y que ese proceso lo ha inspirado. Yaman a menudo expresaba su gratitud a sus fans y afirmaba que su apoyo lo hacía sentir más fuerte. Puedo afrontar todas las dificultades gracias a mis fans que no me han dejado solo durante años. Su presencia me permite estar más fuerte en el escenario y frente a las cámaras, dijo. Estoy buscando mi propia verdad bajo la presión de los medios y las expectativas de la sociedad. Yaman también habló del peso del papel que le asignan los medios y dijo que las expectativas que la prensa y la sociedad depositan sobre él en ocasiones lo empujan. Las noticias en los medios de vez en cuando no reflejan la verdad y esta situación me desafía mucho. Quiero encontrar mi propia verdad y avanzar en este camino, dijo, expresando su búsqueda de encontrar su propio camino contra la presión de imagen creada por la prensa. Una nueva página en su carrera y vida privada. Kanyaman compartió que, además de los pasos que dio en su carrera, también vivió muchos cambios en su vida privada. Al afirmar que tuvo algunas dificultades en su vida privada debido a su apretada agenda de trabajo y que ahora quería dedicar tiempo a sí mismo, el actor dijo, en este periodo de mi vida, planeo concentrarme no solo en mi carrera sino también en mí mismo. Afirmó que quería aunar lo aprendido durante este proceso con su audiencia en sus nuevos proyectos. Italia y nuevos logros. Kanyaman también compartió el impacto que tuvieron en su vida los éxitos que logró en Italia. Ser reconocido en plataformas internacionales es un gran éxito y es necesario renovar este éxito constantemente. He vivido grandes cambios tanto a nivel personal como profesional, afirmó. El actor, que quiere presentar un Yaman diferente a sus fans con sus nuevos proyectos, afirmó que cree que se redescubrirá a sí mismo gracias a estos proyectos. Las críticas a las que está expuesto y los roles que asume en las redes sociales. Kanyaman también habló de las críticas que recibió en las redes sociales. El actor, que frecuentemente se ha convertido en blanco de críticas en las redes sociales, dijo, estas críticas me desafían y me fortalecen. Gracias a las críticas, me ocupo de dar pasos más cuidadosos, dijo, revelando los aspectos difíciles del mundo de la actuación. Kanyaman llega a un nuevo proyecto lleno de sorpresas. Al dar pistas sobre sus proyectos futuros, Kanyaman dijo, mi objetivo es apoyar la popularidad que he ganado fuera de Turquille con diferentes proyectos. En este proceso, el interés de mi afición me da fuerza y estoy dando pasos más firmes en este camino, afirmó. Destacando que están en camino proyectos llenos de sorpresas que sorprenderán a su público, el actor generó grandes expectativas al decir, quiero presentar un Kanyaman extraordinario a mis fans. Fuerte mensaje de Kanyaman antes de la gran reunión. Luego de estas declaraciones, Kanyaman transmitió un contundente mensaje a sus fans antes del gran encuentro y les hizo sentir que siempre estuvo con ellos. Expresó su gratitud por su apoyo a lo largo de los años y dijo que creía que este nuevo proceso también sería significativo para ellos. Las sinceras declaraciones de Kanyaman y las pistas que dio sobre el futuro ya han hecho esperar a sus fans con mucha curiosidad y emoción. Mientras Kanyaman se prepara para abrir una nueva página en su carrera y en su vida, parece que los acontecimientos que tendrán lugar después de este gran encuentro darán que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.